En el día de hoy nos encontramos en este hermoso hotel Don Shula Hotel, en la ciudad de Miami Lakes. Nuestro próximo invitado es Carlos, el ganador del Premio Internacional de Fotografía UNESCO. Fue corresponsal en Cuba para Ola Magazine. También ha fotografiado artistas como Keymas, José José, Avaresquedes, El Puma, entre muchos. Cuando se habla de fotografía se habla de Carlos López. Bienvenido al programa Estrella del Momento, Carlos. Es un honor. Carlos López. Carlos, comenzaste la carrera muy joven porque aunque eres un muchacho joven todavía, comenzaste la edad más o menos de 13, 14 años. Quiero que me expliques más o menos cómo comenzó esa linda carrera tuya de la fotografía. Yo siempre busqué desde pequeño una forma de darle una interpretación artística al entorno que yo tenía. El entorno que yo tenía en mi país, Cuba, era un entorno fascinante. Yo sabía que estaba viviendo, inconscientemente yo sabía que estaba viviendo algo único. Y la fotografía me daba la opción de dar una interpretación artística del mundo que me rodeaba de mi entorno. La fotografía que yo cubría, la que me gustaba hacer, era una fotografía de corte live, que es la fotografía instantánea. En la calle usé mucho el blanco y negro. Realista, o sea, fotografía realista de lo que ves en la calle que tú tomas y, o sea, es lo que sale. Fotos que le llamo yo con corazón, con alma. Ese tipo de fotografías que yo hacía en La Habana, muchas personas la miran y me dicen que hay surrealismo en la fotografía. Yo nunca busqué eso. Yo retrataba de una forma realista, con un realismo duro. El surrealismo en sí está intrínseco en la sociedad cubana. O sea, yo retrataba de una forma realista una sociedad no realista. Ya. ¿Alguna experiencia? ¿Tuviste alguna vez problemas con policía, por ejemplo, o algo así que te querían sacar de algún lugar? Bueno, en Cuba uno sabe cómo sale de la casa. Sales derecho caminando con tu cámara, pero no sabes dónde vas a terminar. Varias veces terminé en un calabozo, otras veces terminé en casa de las mismas personas que retrataba, que me invitaban a pasar, me daban algo. Te da la opción de conocer muchas personas. Cuando llegaste a los Estados Unidos, ¿de qué edad llegaste? Y habla un poquitico de algún premio que hayas obtenido, porque yo sé que has obtenido varios premios. Para serte sincero, los premios que me han dado más satisfacción fueron los primeros, cuando tenía un adolescente. Porque los obtuve en Cuba, eran premios internacionales, que todos los añoraban. Y yo los obtuve con fotografías, que no es el tipo de fotografía que el gobierno quiere que salga del país. O sea, en Cuba se ve la fotografía por parte del gobierno de una forma utilitaria. Seguimos con esta linda entrevista con Carlos López, nuestro fotógrafo de Estrellas del Momento. Carlos, cuéntame un poquitico sobre los premios que has ganado y cuándo llegaste aquí a los Estados Unidos. Llegué en 1998, ya traía una carpeta de premios y pude traer mis negativos. O sea, toda la obra mía de Cuba se me quedó muy poco. Traje casi todos los negativos escondidos en el bolso de manos. Y fueron los que me pusieron el primer escalón para hacer el tipo de fotografía que quería yo. Estaba soñando hacía tiempo con una exposición de retratos y se me ha ido dando. Tengo ya el 80% de las personalidades que me habían confirmado retratadas y estoy casi a punto de cerrar la exposición de mi vida. Quiero que me hables un poquitico sobre los artistas que has fotografiado. Menciona algunos nombres. A la memoria sí que me vengan ahora Jack Nicholson, Amy Campbell, Kate Moss, José Luis Rodríguez El Puma, José José, Álvaro Ejedes, deportistas Orlando Hernández, Riqua Iglesias, bueno. Entre muchos. Y la exposición, vamos a hablar ahora del futuro. ¿Qué piensas hacer ahora para el futuro? ¿Cuándo va a ser la exposición? ¿Qué tipo de fotografía vas a seguir fotografiando artistas? Desde luego, porque pertenece a Estrella del momento, pero ¿cuáles son los planes futuros para Carlos? Tengo muchos planes, o sea, tengo muchos proyectos con los que estoy entusiasmado, pero por ahora tengo una exposición en el Wolfram Campus, todavía la fecha no está determinada. Es de la fotografía live que hacía en Cuba. Voy a incluir también dos o tres retratos de mis favoritos y espero que todo vaya como hasta ahora, bastante bien. Claro que sí. Sí. Bueno, y Carlos, ¿qué nos pudieras dejar de mensaje para esa juventud que nos está viendo en el día de hoy? Esta pregunta yo siempre la hago, pero es importante porque hay muchos talentos allá afuera que aspiran también quizás a llegar a poder lograr algo de lo que tú has logrado, de la fotografía. ¿Qué mensaje le darías a esas personas? No solo en la fotografía. Yo digo que la juventud escoge el camino de él en el tiempo libre que tiene. Si el tiempo libre que usted tiene lo invierte en estar en la calle, no va a terminar bien. Si lo invierte en tratar de hacer una obra, ya sea en escultura, en fotografía, en arte, en hacer una carrera deportiva, el tiempo libre que un joven tiene en lo que lo emplee es primordial. Bueno, ya lo escucharon aquí de Estrellas del Momento y bueno... ¡Ay, Rey! Te estaba buscando. Andrea, yo no estaba perdido, simplemente estaba haciendo una entrevista y esa agitación. Porque necesitamos empezar la sesión de fotografía. Ah, bueno, entonces sí... ¿Estás preparada? Ya estuve preparada. ¡Arivo! ¡Arivo! Gracias por ver el video.